Estamos con Martinsito Martínez, viernes a la mañana, casi casi culminando la jornada de pistas. Bueno Martín, dos inscritos en el Clásico La Valleja, tenemos a Majestic Boy. Y Temporal Fibre. Y Temporal Fibre, le estaba pelando a su memoria. Bueno, muy bien señor, los dos caballos llegan en perfectas condiciones a la carrera Martín. Sí, la verdad que sí, llegan muy bien. Estamos un poco de correr los dos, este caballo Majestic Boy viene de ganar en césped, bueno, y ahora estamos con todo el equipo, probando en la arena de vuelta. Y Temporal Fibre también, la verdad que llegan muy bien los dos. Majestic ya ganó cuatro salidas de pista, dos impactos, y eso es muy, pero muy bueno. Lo que me llamó la atención en la última carrera, la clase que puso en zona de definiciones, que eso es muy importante. ¿En Temporal Fibre un poco tuyo? Sí, la verdad que sí, salió a correr la carrera, por el tema de que también no conocía mucho la superficie, y bueno, se aguantó el embate de un caballo bueno como el Lister Roy, y dio para ganar. Y dio para ganar. Después tiene una pasada, una pasada de un floreo relativamente cómodo, 1.23 y fracción las 13 cuadras, y buen remate, ¿compartís eso? Sí, la verdad que el floreo fue muy bueno, conformó, el caballo la verdad que lo hizo cómodo, de menor a mayor, como lo hago habitualmente los trabajos de MFAR, y bueno, conformó mucho, conformó al final, y ha sido muy sano, muy bien, que es lo principal hasta ahora, ¿no, Roberto? Todo lo hago para que haga una buena carrera, Martín? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, es un compañero de techo, Temporal Fibre, como decís vos, dos salidas a pistas, un impacto, ganó bien, ganó cerquita, pero ganó bien, y después llegó a 7, 8 cuerpos, no recuerdo bien, y también, lo que trabajó muy bien también, creo que estuvo en el trabajo, a veces no tiene nada que ver eso, pero nosotros lo tenemos en cuenta, porque somos cronometristas, 1.22 y fracción 1.003. Sí, se cayó andando muy bien, debutó, lo hizo de buena forma, después, este, corrió el clásico, no lo hizo mal, pero no, tuvo unos problemitas ahí que tratamos de solucionar, y bueno, el otro día, este, lo hizo un problem muy bueno con Emanuel Pérez, la verdad que me gustó mucho, y la verdad que llevan muy bien los dos, sinceramente, y bueno, este, esperemos que hagan muy buena carrera, ¿no? Sí, lo tenemos claro, ¿no? Tanto tú como tu padre presentan los caballos con los 10 puntos en la faz sanitaria, entonces, si están bien en ese sentido los caballos corren, el caballo no hizo lo suyo en la última, de repente, como decís vos, pero, eso, pero después trabajó, y trabajó en muy buena forma, dando la pauta que está bien, 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 y bueno, estando bien en la parte sanitaria, y los ejercicios preparatorios también son buenos, da todo para que lo anote como lo hicieron. Sí, la verdad que sí, te vuelvo a repetir, llegan los dos caballos bien, este, en el tema de varios, la verdad que no tengo nada que catimar, llegan con una pasada en largo, una partida cómoda, y llegan sano, hasta el día de hoy llegan sano, que es lo principal, y bueno, esperemos que el día domingo lo hagan de buena manera, ¿no? Gracias Martín, y lo mejor para vos. No, gracias a vos, Martín.